bienvenidos a la asignatura entorno legal para negocios y franquicias es un curso de especialidad de carácter obligatorio que se ubica en el décimo periodo de la escuela académico profesional de administración tiene como prerequisito haber aprobado 140 créditos la asignatura desarrolla en un nivel logrado la competencia transversal evaluación del entorno de negocios y en un nivel logrado también la competencia específica creación y desarrollo de empresas su relevancia radica en analizar el entorno legal para el desarrollo de los negocios y franquicias al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de plantear alternativas de desarrollo empresarial considerando el manejo de las franquicias y su entorno legal te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos y y y y ¡Gracias!